El Ministerio de Salud realizó el lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación, la cual tiene como meta la aplicación de 1.780.000 dosis para prevenir diferentes enfermedades. Vamos a estar aplicando una dosis adicional de antipolio a los niños de 2 meses a 4 años de edad. En relación a los niños menores de un año, en dependencia si les hace falta van a recibir la neumococo, reto a virus y pentavalente, a los niños de un año van a recibir la vacuna MMR contra sarampión, rubiola y parotiditis o topa, los niños de 6 años en edad escolar la vacuna DPT, los niños también en edad escolar de 10 años la vacuna DT y los adultos que tengan en completa su dosis de DT también van a recibirla y los adultos mayores de 50 años, sanos y enfermos una dosis de neumococo. El Centro de Salud Pedro Altamirano atenderá 68 barrios, aquí se aplicarán más de 42.000 dosis. Pretendemos aplicar 42.230 biológicos de las diferentes vacunas que vamos a aplicar, entre ellas Penta, Rotavirus, neumococo, BCG, polio, además de eso vamos a aplicar neumococo para niños, neumococo para adultos, vamos a dar desparasitantes a los niños mayores de 2 años y vitamina A. Para las familias, esta jornada representa la esperanza de salud para tener una vida próspera. Así no se nos enferman los niños, si cumplimos con todas las... Muy importante, su cartilla, su tarjeta de vacunación, usted la tiene al día, ordenadita, como la guarda. Sí, va bien todo. Sí, todavía están a tiempo y en los colegios también los andan inyectando. ¿A alguien que en verdad viene a tener... Ya, ya le pasó. En todo el país se han habilitado 8.250 centros de vacunación para niños de 1 hasta 50 años, con la participación de 28.000 compañeros que contribuirán a esta jornada médica. Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6. ¡Suscríbete al canal!